Una cálida y romántica noche envolvió la ciudad de Culiacán con el concierto del dueto México-Argentino sin bandera. Desde su llegada, Leonel y Noel entusiasmaron al público que abarrotó el estadio universitario para disfrutar de las baladas románticas y del cadencioso reggae que interpretaron y bailaron con la multitud. Así fue la noche del tercer día de la XXIII edición del Festival Internacional Universitario de la Cultura que celebra el 145 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa que recibió de forma espectacular la presentación de Sin Bandera que desde el inicio de su concierto el músico, cantante y compositor mexicano, Leonel García dio muestra de su talento con la magistral ejecución de la guitarra eléctrica en total acople en el piano con Noel Chagris. Con sus más grandes éxitos el dueto que tuvo su origen en el año 2000 interpretó para el público de Culiacán baladas que los han llevado a obtener la fama mundial tales como En Esta No, Amor Real y Entra en Mi Vida. Ambos cantantes rodeados de una espectacular producción de luces y sonidos que ilustraron a través de gigantes pantallas el material de su gira internacional Sin Bandera Primera Fila La Última Vez la cual iniciaron en el año 2016. En todo momento interactuaron con el público que a la menor provocación ovacionaron sus interpretaciones. Los aplausos y el ambiente de gran fiesta fueron provocados al escuchar los acordes de sirena donde fueron acompañados con el compás de los aplausos y coros de los presentes. Una y otra vez los artistas se despidieron y agradecieron la entrega del público de Culiacán y la distinción de la Universidad Autónoma de Sinaloa por hacerlos parte de la celebración del XXIII Festival Internacional Universitario de la Cultura. En momentos previos a la presentación de Sin Bandera a la cual acudió el rector Juan Eulogio Guerraliera acompañado de su esposa, la licenciada Patricia Corrales de Guerra directora de la Unidad de Bienestar Universitario tuvieron un breve encuentro con los cantantes quienes se mostraron muy contentos por participar en la fiesta de la Máxima Casa de Estudios. Me parece genial que inviten a este tipo de artistas la verdad que lo siguen haciendo cada año está fabuloso, me voy feliz, contenta. Este tipo de eventos me parecen muy bien ya que pasamos un buen rato en familia y pues nos divertimos y conocemos a nuestros artistas favoritos. Es extraordinario, la verdad es muy buena manera de celebrar un aniversario más creo que están poniendo en alto la cultura, el nivel educativo es una de las mejores universidades que tenemos en el mundo. Universidad Autónoma de Sinaloa por una cultura de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!